ya estamos aquí, ya estamos aquí ooooh te mato la granada por estar invisible yo detecto este mapa de verdad si hay un mapa en Destiny que yo quisiera que quitaran es este ay si, ya no encuentro como que tan puerquito para jugar si eeeh queeeh yyyy un hunter un hunter yyy dile mas ahi, dile que es un puerco mas que por usar un hunter ya es un puerco mira este, mira este invisible este gabron lo que esta es poniéndose invisible y disparando maldita le sea la madre mil veces si no un puerquito lo que hace es ponerse invisible y ya yo no, yo no voy a buscar mas nadie me van a tener que coger de frente maldita sea maldita sea muuuu cu 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 trumpo si mano muuuuh muuuuh uuuuh dile dile, dile mas uuuuh guuuuuh uuuuh 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 Dile, dile ahí que aprenda a respetar Ah, mucha vez Es que hay uno, no está Brinca que te brinca Ah, me caí, me cazé en nada Él no me disparó Me canceló el vuelo porque tiró la flecha y me agajó Y me caí Le contó a él porque me tenía bajado con la flecha Qué clase de vuelco Un poco de mierda ¿Qué pasó? Pero ya te lo van a dejar que se vaya ¿Algo así? Ya empezaste Esa ahí es que te pone feo Ahora te parece a tu mamá Toma Sí, te parece a tu mamá No llores Mira qué feo te ves Uy, santo Santo Sí, así de feo te ves Así parece un No llores 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 Oll ¿Qué piano? No llores No llores No llores No llores ¿Cómo que día? No gibale Lo tenía que hacer la fucking mierda de surro ya papito bueno ven acá aquí tanto super que hay manja yo palta ya ha muerto cuatro veces a fuerza super no llores pero porque tú lloras papito si papi está aquí papi no ha sido para ningún lado y un grupo que que pacho vamos vamos a empezar 20 20 20 papo llanto 20 lenny 20 y estás ahí llora que te llora vente tú lo que tienes es sueño y te da con componentes changú ahí está y ahora que vas a llorar dime que vas a llorar que vas a llorar ahora vente que por aquí hay un bichifo que yo tengo uno por aquí hay otro con chocon por ahí yo no sé si ni dónde vino está miro rachos te salve la vida hoy hoy en el mapa no se ve yo sé Johnny tú siempre vas a defender tranquilo aunque sepa que está copi siempre vas a defender tranquilo luego hay otro en el mapa no se ve pero por aquí hay uno para que a... aquí me dieron de espalda de hecho y no tenia ni un minuto de break ay ya te dio, ese viene por ahí feliz déjalo que venga yo no voy a entrar para allá pero como quiera te quiero Johnny correcta para donde venían ve que si los veo los mato jajajajaj si ah mano que embuste le di que en el hombro supuesta aparente y alegadamente jajajajaj y este gordito que es hecho ya eso era todo que quería que te agajaran ve como tu eres salud pero te lo dije que tenía que salirte de ahí jajajajaj jajajaj 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 ya ya te paso de una para otro dime ahora para donde quieres ir jajajajaj 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 jajajajajaj jajajajajajajaj descongelada la lechita, venga acá, eh señor por favor contrólase que yo me pongo nervioso te voy a poner aquí para dejar a ti la lechita, you comprende my friend, venga, venga, da un besito ahí estamos, venga, no llores si lo que voy a ver, lechita, lechita, ya, ya, lechita, lechita, aguante señor, aguante papi no me dejes solo qué pasa, voy a estar llorando así señor ya, ya, veo ya, ya, la lechita se está descongelando, parece un monstruito ahí gritando que, que te quiere que se mueva, que se mueva, que se mueva dije que los hunters lo que hacen es matar a invisible y se fue, lloro, para que está la habilidad invisible, no es como que no se ve, anyway digito, yo lo quiero, yo lo quiero como quiera, yo ni sabe que yo lo quiero qué, te da la guquilla mira, te regale eso mira, 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 mira mira cómo hacen, mira cómo hacen viste, viste qué pasa qué linda te eres qué no diga te saqué la lengua ya, ya, ya ya, ya, ya pero, míralo, míralo míralo, míralo, míralo míralo, míralo ah, te estaba más adelante yo me quedé atrás, yo vi un jebulo ahí de tiros y cosas y dije, espérate aquí algo no está bien espérate ay, Dios mío, señor poco tu, llora, gordo pero este tipo ll abrirse aぶfeta entre el hualo y el titán, me cayeron a a bufeta me dio como que no me muitos and states estamos ahora ay me guíe de estúpido el indígena, el indígena ay escóndete que me matan con chaleco me mató, si me mató, se ha hecho este mililento del warlock que pasó ay 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 auxilio el tacho no tenía ni un minuto de break ahí ay dios que pacho, que tú estás ahí con el angugú no, aquí hay gente de todos lados, que es esto, yo no sé ni para dónde ir yo conmigo y se quedó vivo vente, bembitas vengase aquí con papá vengase aquí con papá ay cuando éste se pone así es que que tú quieres papito, si te cojo el hombro llora, te siento llora, te acuesto llora qué ahí derechito, qué más quieres papi, qué más quieres shhh, 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 shhh me ha cayó palta una, una trapo bombilla arriba me explotó el nova en la cara shhh, ya tú sabes que cuando tú vas a tirar el nova como que flota un poquito para arriba cuando flotó le dio, pero qué es eso gordo, que me tienes aquí un desastre the fourth horseman, ah, yo dije eso, qué es eso shhh, shhh, ya, ya ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, y deja que les pongan el arquito que no se nota cuando disparan en el Perk Sneak Bow. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!